Hola, muy buenas compañeros Ahí están los pajaritos carturreando Hoy le he subido un poco más de luz ya le he puesto 13 horas y media y voy poquito a poco subiéndosela y como veis estoy aquí de safarrancho estoy preparando los nidos tengo de dos clases como veis, este año voy a utilizar esto como dije, pero estoy sacando los top de una caja que tenía todo lleno de nidos de portanitos de peleros y como veis, ahora también esto el pelo y el algodón lo mezclaré, abriré el paquete este y lo mezclaré todo el algodón para que se quede todo mezclado y nada ahora también cogeré las cajetillas estas de los nidos y tengo aquí ya el pino preparado le voy a poner, le voy a camuflar un poquillo un poquillo, no mucho voy a ponerle dos o tres ramillillas por aquí tampoco vamos a girarlo mucho y a ver que pasa a ver si hay suerte a ver como veis los palillos esta que se salen cada día que pasa parece que que se ponen los palos dobles fuertes y también porque estoy yo aquí cuando no estoy yo aquí se ponen a cantar como loco cuando no estoy imagino ahí como veis tengo la pasta una pasta que he hecho que no la he podido grabar te voy a decir lo que lo que lleva una pasta buenísima y lo que, se voy a explicar lo que lleva he echado un kilo esta es paqueta de la TH indio esta pasta es la TH white shop de radio disole creo que era ya la lleva hecho un kilo de pasta y luego le he echado diagramos de las esencias de probióticos como siempre yo siempre le he añadido probióticos probióticos, prebióticos y aminoácidos luego también le he echado estoy probando este producto el año pasado lo probé y me fue bien para el punto negro he echado diagramos por kilo de pasta como pone ahí luego le he echado aislado el ácido proteína le he echado ahora mismo 20 gramos y iría subiendo según vayan pasando los días y eso y vayan empezando los días le iría subiendo la proteína ahora mismo le he echado 20 gramos luego también le he echado 5 gramos de vitamina también para el hígado también para el hígado a proteger el hígado un poco y regenerar el hígado también le he echado 20 gramos de hepatitis plus un gran producto también luego le he echado el producto este nuevo que estoy probando que es el brío estimulante le he echado como pone ahí pone 7 gramos cada una por kilo de pasta he echado 14 gramos y estas son todas las cosas que llevan levadura de cerveza toda esa proteína de suelo de leche espirulina ortiga diente de león cardomariano extracto danil romero canero tomillo y aerosil lo estoy probando este año no se como irá vamos a ver si la verdad que hay estimulante lo pone ahí es un producto natural y espero que funcione pues nada le he echado 12 gramos luego le he echado 100 gramos de pipa micro como veis aquí 100 gramos de pipa micro 50 gramos de chía le he echado también 50 gramos de perilla y después 50 gramos de ralladura de coco la antifesión sería buenísimo yo siempre también la echo la pasta y luego también lo que le he echado para humedecerla un poco aceite desgrasado también tiene vitaminais marcelo no yo le he echado nada que por eso porque esté más humedecilla y eso antes siempre le echaba aceite de olégano pero como no tengo ahora pues le he echado 10 mililitros de este aceite de girasol nada se ha quedado la pasta con muy buena pista ahora se la echo a los pajaritos ahora se la echo a los pajaritos la verdad que llevan muchas semillas y ellos lo que más comen es semillas pero si pillan un poquillo de proteína y eso pues ya le pegan repasillo y para el hígado y tal también para la vitamina y todo demás la verdad que ellos lo que pican mucho son las semillas pero bueno un poquillo que coma bueno es nada se la echaré ya le he vacío los cacharritos ya le eché el brócoli y la cola y eso le voy a dejar la pasta le voy a pegar un limpiadillo también ahora la bandeja porque de echarle brócoli a las tonterías esas se vuelcan mucho ahí como veis para el amorado y nada ahora a pesar de esto que he dicho voy a ponerle todo el pino y eso lo voy a camuflar un poco voy a mezclar el algodón a ver como se queda y lo dicho para el 19 de marzo nos juntaremos a ver que pasa esperemos que haya suerte yo creo que si vamos para resolver puertas en algunos la mayoría vamos a tomar flojillo como este que dije ayer a ver si se espabila y otra cosa que voy a echar a la hembra le echaré 3 días a la semana una vitamina necton s que yo he hecho para las hembras y para los machos la vitamina que utilizo es unisor vitamina con selenium esto es la calidad para mí esto es el número 1 esto y la luz para los machos fundamental para críadas hirgaros yo siempre que he utilizado esta vitamina nos pone vamos una moto y además que te pisan te pisan en la cara vamos este es un gran producto este es para los machos y el necton s para las hembras más su pasta de cría con sus vitaminas y sus cosas luego también le echaré a las hembras vitamina B para los huevos carcicolina esas cosillas a los machos ya más que todo la vitamina E y su descanso sus pautas y su descanso de 3 días a la semana le echaré vitamina y a los demás días le echaré el aciclú o vinagre de manzana o o algo así para que estén para que no sea siempre echándole cosas a él el agua para que descansen un poco también un vinagre echaré vinagre seguramente y un poco más su pasta, su semillita su hueso de jibia que tengo puesto ahí el gris que no falta tampoco nada ahí bien limpito y un poco más este es más chulo de todo un poco más luego enseñarles cómo se han quedado el hornito para que lo veáis la verdad es que me decéis si le he puesto mucho POS o si queda bien y ahora vamos a ver nada amigos esto se acerca ya cada día que pasa uno se motiva más y está llegando ya mismo la cría y nada la cuenta atrás le queda poco bueno amigos un gran saludo y hasta el próximo vídeo voy a dejar un poquito con el aparillo un poquito con el aparillo por ver no lo hicimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.